Señores, don Héctor Porchela, director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAT, calificó el encuentro regional organizado por la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OASI, como un paso clave en la estrategia mundial de reducir ceros a ceros las emisiones de carbono y adoptar nuevas fuentes de energía limpia para la actividad aeronáutica. Veamos lo que dice el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil. El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Porchela, definió el encuentro regional organizado por la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, en la ciudad de Santo Domingo, como un paso clave en la estrategia mundial de reducir a cero las emisiones de carbono y adoptar nuevas fuentes de energía limpia para la actividad aeronáutica. La firma de esta declaración de Santo Domingo, un documento de enmienda al compromiso originalmente asumido por el país, como la declaración de Punta Cana en el año 2016. Se trata esencialmente de retomar y alcanzar la voluntad del gobierno, encabezado por el presidente Luis Abenader, de forma conjunta hacia el desarrollo y uso de combustibles alternos y energía libre de contaminación certificadas bajo estándares internacionales para la aviación civil. Mientras que el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, Max Pui, indicó que la República Dominicana ha sido seleccionada a uno de los cuatro países pilotos en el mundo de la OASI. La trascendencia que tiene, el rol que la República Dominicana está jugando es dentro del concepto internacional de la aviación. La República Dominicana ha sido seleccionada para ser uno de los cuatro países pilotos en el mundo dentro de la OASI. Para ese desarrollo de los combustibles alternativos, pero es fundamental justamente que la aviación esté en primera línea. Y me complace también que esto que se está haciendo dentro del marco de la aviación, se incente dentro de la política que está siguiendo el gobierno, y que ratificó de nuevo el pasado viernes el presidente de la República para que nos comprometamos en un gran pacto nacional para enfrentar el cambio climático. El objetivo del seminario, explicó Porchela, es preparar la conferencia sobre la aviación y los combustibles alternativos en su tercera edición, que abordará los principales temas sobre la implementación de las metas aspiracionales para la reducción de cero emisiones de carbono en la aviación, incluyendo los desarrollos recientes sobre el programa OASI de asistencia, creación de capacidad e instrucción en combustibles de aviación sostenibles. Para Por Aire, Mar y Tierra, Marisela de la Cruz.